Bien, vamos a continuar, a ver si hoy avanzo más o qué. ¡Suscríbete al canal! 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 no no Vale, se me ha mostrado más Uy, se la come Pues una S, así de gorda Pues una S Ahí está, a tope Una S, así de gorda ¿Qué? ¿Qué? Joder, la camarita. 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 La camarita. ¿Qué? Joder, la camarita. ¿Qué? Joder, la camarita. Joder, la camarita. ¿Qué? 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 ¿Dónde estamos aquí? Vamos a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Naruto! AYNAM ¡No es lo que están haciendo por la culpa de nuestro grupo?! ¡Es como siempre que ha estado trabajando por la team! ¡No hay todos recuerdos de las regiones! ¿No te olvides từnde hablar? ¡Pueden hacer la comida en mi la Arrival! Ya meto que... ¿Naruto? 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 ¡Naruto! ¡Naruto! Me alegro de volver a llegar a la vez. La carrera de la carrera es muy larga, ¿verdad? Todos están bien, ¿verdad? ¡Oy! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, profesor! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, profesor! ¡No te preocupes! Cuando me quedé en Conoha, ¿verdad? ¿Has hablado de la carrera de la carrera? a ver si acabo hoy hoy no se os acabaré pero vamos no queda mucho a ver si acabo hoy Jejeje ¿Por qué? ¿Quién se llaman? ¿Eso es divertido? ¿Eso es muy divertido? No, no, no es así. Si lo haces, me quedo muy feliz. ¡Es el Eros Henning! ¡Ah! Es muy divertido, pero... Pero, creo que está cerca de Sasuke. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Sasuke! ¡Muchas gracias a Sasuke! ¡Muchas gracias a Sasuke! ¡Hu! Si te ves, no te crees que el brillante de este antiguo, no te crees que el brillante de este antiguo. ¿Qué es eso? Es un malo, pero está en este mundo, ¡Hu! 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 La verdad es que esta parte está dando un montón, tío. La verdad es que esta parte está dando un montón, tío. La verdad es que esta parte está dando un montón, tío. Tío. Para hacer el juego, también tenla. Tío. 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 Esto me recuerda cuando murió en One Piece, cuando murió el hermano de Luffy, Ace, cuando muere, se tiran como fácil 50 episodios, o yo que sé cuántos, con la muerte, tío. Pero fácil, ¿eh? Pero vamos. Hay un relleno, hay un relleno de la hostia, de cuando toman sake, cuando beben sake junto, los tres. Me recuerda un montón, macho. Bueno, luego es el Tiny Skip de dos años, así que, sí, tarda bastante, la verdad. ¡Buf! El Tiny Skip, madre mía. Va, vas a flipar en el Full Burst, ya verás, vas a flipar que me lo vamos. Te vas a flipar, tío. Es muy bueno, ese juego. Igual luego a lo vez es una mierda, pero vamos. A mí en su día, me encantó. Me lo pasé dos veces, además. Me lo pasé. Vi un gameplay entero del juego, y luego me lo pasé yo, en PC. Me lo pasé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No me preocupes, no me preocupes, no me preocupes. Me parece que soy yo. A ver si vas a llevar a los demás hermosos, y vas a llevar a cabo de su propio pueblo. ¡A ver si vas a llevar a cabo de la hermosa hermosa! Eso es lo que es lo que me ha conocido, el Nardo. ¡Suscríbete al canal! Sí. Gracias, Iruka. Capítulo final. ¡Hostias! Capítulo final. ¡Hostia puta! Todos. Seguimos juntos. ¿Estás bien, Nardo? ¡Ah! Es una buena cara. Entonces, Fukasaku, la información de Pain. ¿De acuerdo? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! lo sepa, que el verdadero Pain no está ahí, ¡ah! Justamente eso, pero nunca se lo dice, nunca se lo dice, creo, pero sí que se lo dice, ¡qué raro! Tiene lo de Pain bajo control, ¿no? Falta lo de Sasuke, ¿no? ¿Sasuke viene a reventar con hoja? ¿No va? Es que no me acuerdo, tío, no llega, no llega, no llega, no llega a llegar. No se lo entiendo. Pero ahora, la probabilidad de más adecuado sea. Entonces, sin duda, no hay nada extraño. Si tienes un camino de Pain, solo me confierta a que de ese camino se despegue. Yo me acuerdo que van de camino a Konoha y de camino ocurre algo y dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo. No sé qué ocurre. No me acuerdo. Creo que viene Itachi con algún tipo. No me acuerdo, tío. Algún tipo de mensaje. ¡No, no, no, no! Me estoy equivocando bastante, creo, ¿no? Se me pega al puto ojo, tío. O sea, es que no aparece hasta cuando va por Klerby. Ahora está con Taka. Bueno, vamos a dejar aquí.